entre el hijo y a Sego le dijo también. Yo creo que este partido va a ser tomado muy en serio por ambos, porque ya Cerro Porteño tiene de este sábado al otro sábado el inicio oficial. Pero esto es eso que decía él, 60, 70 minutos. Y vos fíjate que aunque vos te tomes en serio un partido, a esta altura de lo que decía el profe, vos no podés ir con la alta exigencia 90 minutos ahorita. No están preparados por el loco ahorita. Entonces a tu equipo titular ya lo vas a comenzar a rotar al minuto 60, 70. Pero de entrada van a ser muy serios. Seguro. Los dos planteles. Y además se merece eso también, profe. Por supuesto. Claro que sí.